Pa' después me halló porque ya hicimos tickets Nos pusimos otra vez cortos, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Te dije que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las muñatas creepy Llego en un martinrique, prendiendo las muñatas creepy Llego en un martinrique, prendiendo las muñatas creepy Llego en un martinrique, prendiendo las muñatas creepy El reggaeton la pone freaky, prendiendo las muñatas creepy Llego en un martinrique, prendiendo las muñatas creepy Yeah, de las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celo, nadie se reporta, yeah Dic-tay con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan Se llevan el tip en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en la parre, pero le sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y ganses No sabía ser de noche, si era de día Estábamos en lo oscuro, no se veía Luego me requisó como la policía Meclamos marihuana con la bebida Si no apaga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dijo, ese culito que talla es El reggaeton la pone friki Prendiendo la muñata es creepy Llego en un martinique Prendiendo la muñata es creepy Llego en un martinique Prendiendo la muñata es creepy Llego en un martinique drovey T-t-t-t-t-t-t-t His swim Shriky Y prendiendo la muñata es creepy Napi-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t His swim Y hay un pedo y un piquito que chimba Si siente su boca De tanto perrear Ya no es hora la ropa Debajo del hoodie Qué rico me toca, sola está yendo las manos, pero El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Shriek, 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 Shriek Chau.